Mamita, montate pues Ah, pero no ve que ese carro no quiere prender Ah, que de raquera con esta tartana, hombre Eh, Ave María, mija, ¿le tocó empujar o se lo empujó? ¡Uy! Hágale a ver si llegamos, pero que carro tan parado Hombre, yo compré un carrito creyendo que era muy bueno Y ayer montando a Teresa, ahí se me fueron los frenos Casi siempre se me va, hay más cuando monto a las hembras Pues ayer se me paraba conversando con Elena Casi siempre se me va, hay más cuando monto a las hembras Pues ayer se me paraba conversando con Elena Trataba de caminar, pero ahí mismo se paraba Y la puse a choferiar mientras yo se lo empujaba Trataba de caminar, pero ahí mismo se paraba Y la puse a choferiar mientras yo se lo empujaba Ese modelo era aquí, hombre, modelo 80 Él es modelo 96 Y le tocó la aurorra a la muchacha Albeiro, modelo 59 Y a mis amigos de Hondas de San Antonio En política, ayúdeme en aprenderlo Una vez monté a mi novia y ella toda emocionada Me decía, oye negrito, hoy es primera montada Qué sorpresa se llevó cuando vio que no arrancaba Ella se volvió a bajar y se fue toda enojada Qué sorpresa se llevó cuando vio que no arrancaba Ella se volvió a bajar y se fue toda enojada Trataba de caminar, pero ahí mismo se paraba Y la puse a choferiar mientras yo se lo empujaba Trataba de caminar, pero ahí mismo se paraba Y la puse a choferiar mientras yo se lo empujaba Iván Correa, muchas gracias Muchas gracias, el Santa Fe de Antioquia A mis amigos de Global, de Sevilla, de Caicedo Y Sabana Larga, Dios les pague En Hondas del Tolusco, Rubén Darío El Negrito y J.C. con cariño Una vez monté a mi novia y ella toda emocionada Le decía, oye negrito, hoy es primera montada Qué sorpresa se llevó cuando vio que no arrancaba Ella se volvió a bajar y se fue toda enojada Qué sorpresa se llevó cuando vio que no arrancaba Ella se volvió a bajar y se fue toda enojada Trataba de caminar, pero ahí mismo se paraba Y la puse a choferiar mientras yo se lo empujaba Trataba de caminar, pero ahí mismo se paraba Y la puse a choferiar mientras yo se lo empujaba